¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Qué gusto verlas y celebrarlas de nuevo. Hoy vamos a celebrar dos cosas. Vamos a celebrar que este mes es de la China Women's y que estaremos viendo también todos los martes. ¡Yay! Gracias por todos sus comentarios y sugerencias de nuestros libros. Gracias por estar viendo todos nuestros libros y nuestras actividades. Y gracias por estar aquí en nuestro primer día de Latinas Takeover. Vamos a empezar con la promesa de las Girl Scouts. Por mi honor, yo trataré de servir a Dios y a mi patria. Ayudar a las personas en todo momento y vivir conforme la ley de las Girl Scouts. Ahora la diremos en inglés. Texas celebra el comienzo del ascenso de las mujeres al derecho al voto. El centenario de la 19 enmienda ocurre en 2020, o 2020. Girl Scouts of Southwest Texas está emocionada de que nosotras, las niñas, aprendamos más sobre el proceso de enmienda de la Constitución y los esfuerzos que se llevan a cabo para lograr que una enmienda sea ratificada como ley. Bien, cerramos los avances en la historia que surgieron del movimiento por el sufragio y las mujeres que lideran el movimiento. También queremos que las niñas aprendan que con la aprobación de la 19 enmienda todavía había muchas personas discriminadas y derechos que no eran iguales. La 19 enmienda es un paso importante para los derechos civiles de las mujeres en nuestro país. Alentamos a las niñas a aprender más sobre la historia del sufragio femenino. La 19 enmienda y la ley de derechos civiles de 1965 y a pensar del mundo en el que vivimos hoy, les vamos a regalar este bonito parche. El derecho de las mujeres a votar está destinado a ser un impulso para la conversación y alentar a las niñas a aprender más y tomar medidas para hacer de este mundo un lugar. Mejor, este parche está diseñado para alentar a las gracias caps de todos los niveles a aprender y a desarrollar conocimiento sobre la historia de los derechos de voto y por qué es importante que todos voten. Las niñas descubrirán cómo se otorgó el derecho al voto de las mujeres y las minorías y cómo afecta a su vida cotidiana. Estas actividades se pueden realizar en grupo como Juliet o su familia en casa. Este parche presenta actividades divertidas entre tres secciones, descubrir, conectar y actuar. Invitamos a nuestras hermanas Girl Scouts, a sus papás a hacer o modificar estas actividades para adaptarlas a los niveles de habilidad de nuestras hermanas, necesitan. Por eso escogimos estas actividades porque pensamos que son sencillas. Para todas, gracias por acompañarnos y comencemos con nuestros tres pasos. Descogír, ¿qué es lo que tiene Boating is a method for a group's individual or formal expression of opinion or choice, either positive or negative. A vote is a citizen who has a legal right to help make decisions. For a nation, voting is a fundamental process in a democratic system. It is a change for the citizens of a country to have a say in the people who represent the more an issue. Para votar, se necesita tener 18 años o más y ser ciudadano americano. How can you make your voice heard? Conectar. ¿Cómo hacer que se escuche nuestra voz si aún no tenemos? Tenemos 18 años o no somos ciudadanos de los Estados Unidos. Aún podemos participar en el proceso de la elección. Esto sirve a que no podamos entrar a una cabina de votación, pero hay cosas que podemos hacer para participar. Salir y hablar con la gente, preguntar qué piensan de su posición sobre las elecciones. Podemos expresar opiniones en redes sociales, en nuestra escuela o en periódicos, locales o otros foros públicos. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Leamos sobre temas políticos, tanto locales como nacionales. Y mantengámonos informados. Y es por eso que hoy nuestra actividad será hacer un bookmark. Actuar. ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer día de Latinas Takeover. ¡Yay! Para ganarnos este bonito parche que estamos trabajando el día de hoy, hay que ir hacia tres pasos. Ya hicimos los primeros dos. El primero fue... Descubrir. Descubrimos qué se necesita para votar y lo importante que es votar. El segundo es conectar. Sabemos que no podemos votar porque no tenemos 18 años, pero podemos hacer nuestra voz valer y salir a nuestra comunidad y hablar con ellos. O podemos escribir en el internet nuestras opiniones y sugerencias hacia las personas, pero con respeto. Recuerden, nunca sabemos quién nos está escuchando. Y el tercer paso es... Actuar. Por eso hoy les vamos a enseñar cómo hacer estos bonitos bookmarks para nuestras lecturas. Porque la lectura nos ayuda a tener decisiones mejores. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar contigo, hermano. Las materias que vamos a necesitar para este bookmark, que son de dos colores, o ustedes lo pueden pintar de un color, de cualquier color que ustedes quieran. Vamos a necesitar un pincel. Vamos a necesitar un vasito con agua. Vamos a necesitar unas pinturas. Vamos a necesitar pegamento, listón, un hole puncher. O si no tienen un hole puncher, pueden usar un lápiz. Y vamos a necesitar cartulina, que en la media va a ser 20 de largo y 5 de ancho. Y así nos va a quedar la forma del bookmark. Empecemos. El primer paso es agarrar nuestras pinturas y ponerlas donde nosotros vamos a trabajar. Yo voy a ponerle de dos colores, pero ustedes le pueden poner de cualquier color que ustedes quieran. Y recuerden, pongan algo abajo, como un papel que ya no vayan a usar, por si se manchan, no manchan la superficie de su mesa, o donde sea que ustedes estén... Trabajando. Trabajando. Así, y le vas a hacer... Tiene que ser de lado a lado o de abajo, de abajo a arriba. Porque si le haces de diferentes como círculos y luego líneas y luego líneas de un lado para el otro, cuando se saque se va a ver como revuelto. Entonces, es mejor así o de un lado. Así nos queda bonito y no tenemos que volverle a pintar para que se vea bien. Hasta la mitad. Si van a ser de dos colores, van a pintarlo hasta la mitad. Y ahí quedó ya la mitad. Ahora vamos a empezar con la otra pintura, que la otra pintura para mí va a ser la rosa. Y tengan cuidado para que así no se vaya a mezclar su pintura. O pueden secar primero su cartulina para que así su pintura no se mezcle con la de arriba. Pero si quieren mezclarla como yo la quiero mezclar, la pueden mezclar bien. Nomás es para un lado o para el otro, para que se vea bien. Y miren cómo se ve. Se ve muy bonito. Pueden usar, cuando terminen de pintar toda su bookmark, pueden usar dos cosas. Pueden dejarlo que se seque con el aire o pueden ir por la secadora de pelo. Eso les va a ayudar más porque se va a secar más rápido. Y ya terminé. Y así me quedó mis colores de bookmark. Y ya listo lo que ustedes quieran. Y vamos a ponerlo así. Vamos a doblarlo a la mitad. Vamos a doblar nuestro desen a mitad. Y vamos a meter la mitad en el hoyito. Sí. Así. Así vamos a ver. Pueden hacer cualquier diseño al final. Tenemos que abrir nuestro hoyito. Poner nuestro... Esto. Lo vamos a meter. En las orillitas. Para adentro. Así. Ahí está. Y vamos a agarrarlas bien. Y vamos a hacerlo más para abajo. Pero tengan cuidado porque si les tiran mucho, se va a romper esto de arriba y ya no se va a quedar nuestro listón. Y así me quedó mi bookmark. Así me quedó mi bookmark. Y lo fue ahí. Y ahora mi hermano les va a enseñar cómo hacer otro diseño para bookmarks o separador de libros. Vamos a hacer este bookmark de un shark. Entiendo. Vamos a necesitar paper that is pink of whatever color you like. And we're going to do 13 by 13. Vamos a hacer 13 por 13. I already did my 13 by 13. So I'm just going to cut it. I already cut it in my little square. Ya ya corté mi pequeño cuadrito. So this is how it should look like. And now we're going to put one corner to the opposite corner. Vamos a poner esta puntita a esta. We're going to fold it to the other corner. We're going to fold it in half. Like that. Vamos a doblarlo así a la mitad. Debe de quedar el puntito este doblado. And then we're going to turn it around like this. And we're going to put one of this corner in this side to this one. The top one. Vamos a poner el lado derecho a el puntito de arriba. This is how it should be looking. Así es como se debe estar viendo. Y ahora vamos el derecho para arriba. Now we're going to do the left one up. This is how it should be looking. Two sides and one. Now what we're going to just want to take. So we have two right here, right? So the first one that is in this side, we're going to double it and to go to this top. The one that will separate the two corners. Like that. And then we're going to fold it. Uh-huh. Then we're going to fold two of them. And this one, the right one, we're going to put it inside here. You have, tienes que tener este pequeño de este aquí, esta bolsita. Y este, el de la izquierda, vamos a meterlo en la bolsita. And we're going to fold it. Ahí está. That's how it should be looking. Así es como se le debe de ver el primero. Es como vamos a hacer el siguiente. So we're going to do the same one. We're going to put it. And we're going to do it like that. See that? There we go. That's how it should be looking like. Just like this one. It has all pink. Now we're going to do the eyes. Ahora vamos a hacer los ojos. I already did them, but you just need white and this tip of the bottom. Neatamos papel blanco de este y vamos a neitar una tapa de bote de botella. Alright, so now we're going to, with the glue, we're going to put them here. con pegamento lo vamos a pegar en los cuadrados, en los triángulos que tenemos aquí. I already have my glue. So now I'm going to put them here. This is how it should be looking like that. Así es como se le debe de ver. Vamos a hacer el otro. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a pegar aquí. We're going to do the same thing and we're going to paste it down here. So you'll see, that's how it should have their eyes. Now we're going to need the black marker. We're going to do the pupils. Vamos a hacer las pupilas de los ojos. They're going to be like this size, a little bit big. Van a ser como un poquito grandes. Como así de grandes o más grandes. Vamos a hacerlo dos de una vez y lo vamos a rellenar de negro. We're going to fill them up with black, just like this. Y ahora, vamos a cortar los dientes y su parte de adentro de la boca. Now we're going to cut his teeth and the inside part. I already cut the inside part. It should be seven by seven. Debe de ser de siete por siete, esa es la parte de adentro. Vamos a medirlo y queda perfecto. Ah, nomás lo vamos a pegar. Va a ser el pegamento. Now we're just going to glue it. So now we're just going to put the glue on it and then we're going to paste it down. I'm going to put the teeth on the glue and then I'm going to paste it down. We're going to open it like this and we put this inside and then we'll glue it. It should be going like this. So the tippy part right here. Now we're going to do the teeth. For this one, we'll need the white. Aquí está. The white. Aquí está el blanco. Poner esto y vamos a dibujar unos dientes. Y los vamos a hacer grandes. porque nuestro de este es de trece por trece. Es grande. We're going to do it in B because our is thirteen. So now we're going to do like that. Like that. And three. Four. Ahí está. Cuatro. Nomás voy a hacer una línea. Esta línea va a ser para que lo pueda pegar el pegamento. Vamos a cortarlo. And I'm going to put the glue in the side of where the pencil looks. So it looks like this. All white. Nothing puzzle. So I'm just going to put it in the super little line right here. I'm going to put the glue away. I'm not going to need it anymore. And this part we're going to glue it here. And the bottom part right there. Just going to put it like that. There we go. So that's how my teeth look. And this is how you do your little shark. Así es como se hace nuestro pequeño tiburoncito. Así nos quedó. Esto está bien bonito. Y podemos agarrar un papelito de diferentes colores. Y poner todos los tiburoncitos de aquí. Y también pueden hacer unos búhos. Pueden hacer diferentes cosas. Pueden hacer los mismos diseños. Pero los pueden poner como poniéndole las casas a West Texas. Su nombre. Y un dibujito. Voy a enseñarles cómo se ven en un libro. Vamos a agarrar el que acabamos de hacer. ¿Por qué en la carta van a ver? ¿Sí? I'm just going to pick a random page. ¿Sí? Así se ven bien bonitos. Y parece que se está comiendo la página. Como para que se atore en la página. Y ya no salga. This one is going to eat the paste. So I can get stuck to it. And it doesn't get out. So you close it. How it looks. Se ve como un separador aquí. That's how it looks. Y así se ve el mío. Agarramos una página. No importa cuál. La ponemos. Y we do it. Y así. Y por eso le pusimos el listón. Para saber dónde está la página. Y we just want to put the bow in here. Because that's what we know how to pull it out. Whenever we know where the page is. So this is how our little bookmarks are. They're cute. Están muy bonitos y son muy adorables. Están muy bonitos. Gracias por vernos ahorita. Mándenos una foto de cómo quedaron sus bookmarks. Y una frase que les gustó que prendieron hoy. Y tienen que mandar nuestra foto de esto antes del 28 de agosto. Porque en ese día se acaba nuestro mes de Ladies Latina Woman Breakout. Gracias por vernos. Y nos vemos el siguiente martes. Bye. 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 ¡Gracias!